Entonces, es verdaderamente un empleado a tener acá a la profesora Soledad Torrecuadrada, García Luzana. La profesora Torrecuadrada es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Autónoma de Madrid, ha escrito en la Universidad de Hong Kong, miembro del Grupo Francófono de Investigación en el Center for Studies and Research de la Academia de Derecho Internacional de la AI. Ella tiene una larga trayectoria, con muchos trabajos de investigación, diversos libros publicados y ha impartido numerosos cursos y conferencias en el ámbito del Derecho Internacional Público y el Derecho de la Unión Europea en la Universidad Española y extranjera. Ha realizado esta base de investigación en la Academia de Derecho Internacional de la AI. Viene un Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la beca Salvador de Madariaga. Y bueno, además, ha sido evaluadora de programas universitarios de la Fundación Madrid y de la Agencia de la Luz del Conocimiento. En la actualidad, es la Agencia Valenciana de Valoración y Perspectiva. Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la Universidad Unidia, creado entre UNICEF y la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de la Cátedra UNESCO de Cultura, de Paz y Derechos Humanos. Miembro fundador del Instituto de Paz, Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, la San Cultura de Paz y Hidrahuano. Miembro del Consejo del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y también es miembro del Consejo Editorial de la Revista Peruana de Derecho Internacional, de la Nueva Mexicana de Derecho Internacional y del Comité Científico de Fin Internacionales y Derechos Humanos. En la actualidad, la profesora Torre Cualdad se desempeña como vice-rectora de personal docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, por favor, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella hoy día se va a compartir con nosotros la situación de género y la experiencia de los tribunales europeos. Adelante, Sulek. Muchas gracias, Astrid, y muchas gracias por la presentación. La verdad es que fue un currículum largo porque tengo muchos años ya. No, 30 años de trabajo dan para mucho. Pero bueno, yo ayer le comentaba a Astrid que es un placer y, desde luego, creo que este es un tema interesante porque se trata de cuestiones de género, pero no solo por eso, sino porque en Europa tenemos un sistema un poco complicado de tribunales internacionales. Y, entonces, ahí nos movemos entre los tribunales internacionales que ven ahí, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, que yo, con ánimo de ponerlo, de unir los tres, ¿no?, pues que era así como que el Tribunal Constitucional estaba en alto, pero es un triángulo relacional, no jerárquico. Es decir, que cuando hablamos de derechos fundamentales, en el caso español, la interpretación de los derechos fundamentales contenida en la Constitución se ha de hacer conforme a los tratados de los que es parte España. Y España es parte en el Comenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, la interpretación de nuestros derechos fundamentales se hace con ese parámetro de interpretación del Tribunal Europeo, también del Tribunal de Justicia. Lo que pasa es que el Tribunal de Justicia tiene, digamos, una forma de integración distinta en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ¿no? Porque tenemos el Tribunal de Justicia en la Unión Europea porque se incorpora directamente en nuestro ordenamiento, o sea que es un poco distinto, ¿no? A la hora de distinguir, ¿no?, entre los tribunales, el Tribunal Europeo, en el Tribunal Europeo tienen legitimación activa las personas físicas, los grupos de particulares y los estados, pero legitimación pasiva solo tienen los estados, ¿no? Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es quizá más, en el ámbito de los derechos humanos, se ha articulado a través de las cuestiones prejudiciales, fundamentalmente, que es parecido a la cuestión de constitucionalidad. Cuando un juez identifica una norma sobre cuya interpretación o cuya validez tiene dudas, pues a la luz del derecho en la Unión Europea lo que hace es interrumpir el procedimiento y plantear la cuestión al Tribunal de Justicia. Y entonces, cuando el Tribunal de Justicia responde, ya puede resolver el caso en presencia, ¿no? Y esa interpretación o ese juicio de validez que hace el Tribunal de Justicia no es solo obligatorio para ese tribunal que ha planteado la cuestión, sino también para todos los tribunales de los 27 estados, ¿no? Con lo cual, diría ahí que dijera que antes que tiene una forma de integración más, o sea, distinta de la del Tribunal Europeo, que tiene, cuya jurisprudencia tiene un valor declarativo, ¿no? Y por eso la vía de incorporación normal es a través del artículo 10.2, es decir, como parámetro de interpretación de los derechos fundamentales. Y, de hecho, cuando vamos al Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia, no, el Tribunal Europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya prevé que si la legislación de los estados no puede perfectamente incorporar, ¿no? Reparar el daño o la vulneración que se ha provocado, pues se determinará una satisfacción equitativa, es decir, una satisfacción económica. De modo que hay veces se está partiendo de un punto que a los internacionalistas nos toca, ¿no? El hecho de que tengamos un tribunal internacional y se esté permitiendo que los ordenamientos nacionales no permitan la ejecución de la sentencia, la vía respecto del impasse. Claro, porque tiene efectos interpretativos esa jurisprudencia, pero a mí que he reclamado, para mí que soy el reclamante, ¿qué beneficios tiene, no? Pues la única reparación que se produce en la inmensa mayoría de los casos es la económica en espacios del año 15, se modifica la ley orgánica del Poder Judicial para permitir que en determinados casos, en casos muy concretos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia pueda, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, perdón, pueda ser un motivo de recurso de revisión de la sentencia dictada anteriormente, ¿no? Es decir, agotamos la vía de recursos internos, que es lo que nos exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, agotamos la vía interna de recursos internos, acudimos al Tribunal Europeo, tenemos la sentencia y en determinados casos, muy concretos, se permite utilizar esa sentencia para iniciar un recurso de revisión del procedimiento anterior, ¿no? Pero es en supuestos, ya digo, súper concretos y en la actualidad son los que se ha aplicado, claro que las modificaciones del 15, bueno, ya han pasado nueve años, pero que son los que se ha aplicado en aquellos supuestos en los que la persona respecto de la cual se ha declarado, cuyos derechos se han vulnerado, se ha declarado que sus derechos se han vulnerado, estaba encarcelado, estaba en prisión y entonces en ese sentido sí que se ha permitido el recurso de revisión. Pero bueno, yo lo traigo aquí porque tenemos que tener en cuenta los dos perfiles, los dos ámbitos distintos. El Tribunal de Justicia lo que hace es que tiene el monopolio de la interpretación del derecho de la Unión Europea, el Tribunal Europeo pues puede pronunciarse respecto de todos aquellos comportamientos que resultan atribuibles al Estado, por tanto, normas nacionales con las que se pueden vulnerar los derechos reconocidos en el propio convenio europeo. Son dos tribunales distintos, uno, digamos, que ha actuado con mayor rapidez y agilidad que el otro respecto de las sentencias o respecto de los pronunciamientos que ha tenido. Aquí tienen el fundamento del convenio europeo. En el convenio europeo tenemos un artículo 14 que es un precepto muy clásico, muy clásico porque habla de sexo, no de género y está junto con otras causas posibles de esa discriminación. Luego se han producido o se han incorporado dos protocolos de modificación sustantiva. Los protocolos del convenio europeo son de dos tipos, los que modifican la arquitectura institucional, digamos, y los que aportan esta modificación sustantiva incorporando algunos derechos novedosos. Se incorpora el protocolo 7 que proclama la igualdad jurídica entre los cónyuges permitiendo a los estados adoptar medidas contrarias a esa igualdad en interés de los hijos. Con lo cual, con este entrecomillado lo que están haciendo es anular casi la formulación anterior. Yo ayer le comentaba y le comentaba a Astrid que me llamó mucho la atención porque aquí al proclamar la igualdad también se elimina la obligación de obligatoriedad o sea, la debida obediencia de la mujer respecto del varón. Y yo que recuerdo la boda de Lady Di, le decía ayer a Astrid en la que hubo un gran debate porque ella no iba a prometer obediencia al esposo y a mí aquello me llamó mucho la atención porque había que prometerle obediencia al esposo. Bueno, pues se batió o no, pero está lindo. Bueno, pero no me recuerdo si no me me lo decía así. Sí, no me yo tenía también deberes. Yo me casé en el 91 y no prometido. Yo tampoco me lo planteé. El protocolo 12 es muy importante porque permite la adopción de medidas de acción positiva en aquellos ámbitos en los que haya bueno, uno de los géneros esté representados respecto del otro. Esto, por ejemplo, nos pasa a nosotros en enfermería, en los estudios de enfermería la inmensa mayoría son mujeres y de hecho hablamos de enfermeras porque la participación de los varones en medicina también están saliendo muchas más mujeres médicos que varones pero bueno, que hay sectores que son mayoritariamente o sea, que las ingenierías en las enfermerías pasa todo lo contrario con esto que nos han metido en la cabeza de que las matemáticas son cosa de chicos y no de chicas y los cuidados son cosas de chicas cuando es mentira porque uno no es bueno en matemáticas uno es bueno en matemáticas porque estudia y entiende la matemática pero bueno en el tribunal europeo por otra parte no se ha ampliado mucho el catálogo de derechos reconocidos no vamos a encontrar algo más allá del artículo 14 porque lo que se hace no es ampliar el catálogo de derechos sino engordar los derechos que ya están en el que ya están reconocidos en el en el convenio y entonces se ha producido una interpretación evolutiva de modo que hay hay jurisprudencia que dice una cosa a finales de los años 80 y otra que dice lo contrario ahora porque el tribunal europeo el convenio europeo lo que pretende es tener una especie de derecho común europeo y es muy distinto el ordenamiento rumano que el español que el danés entonces lo que busca en ocasiones es que haya un suelo un suelo sí un suelo común y a partir de ahí los estados van a tener capacidad de adaptación o de incrementar ese ese suelo esa es una cuestión que tenemos ahora por ejemplo con la gestación subrogada que hay estados que prohíben los contratos de gestación subrogada es el caso de España hay otros que lo prohíben y además proclaman que contraria una norma del público que es el caso de Francia hay otros que lo permiten pero con muchas limitaciones Reino Unido y Portugal hay otros que no se definen entonces el tribunal europeo no se ha pronunciado sobre si la gestación subrogada es acorde o no al convenio europeo de derechos humanos a lo que sí respecto de lo que sí se ha pronunciado es de si hay que registrar a los niños nacidos de esa realidad ¿no? es decir los españoles normalmente iban a Ucrania a 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 registrar porque si existe el vínculo que es lo que ha dicho el tribunal europeo si existe el vínculo genético es decir si uno de ellos es donante normalmente el padre si el padre es el donante entonces es hijo biológico y lo puede registrar el problema es que hay que hacerle las pruebas de ADL porque hay países ya se ha detectado que te dicen que es hay un caso famoso que dicen que es hijo del padre y luego cuando llega al país resulta que no es ¿no? sí ¿cómo ha reaccionado la comunidad europea con esto en referencia a que en Italia estos pocos días creo como que sobre este tema de la patrón circulada la actitud de Yeral ¿qué reacciones son? bueno ellos no lo contemplan en el caso que yo decía es un caso de Italia que el padre dona dona en Rusia les dicen que el hijo es hijo de esa donación y cuando llega a Italia claro el bebé ha nacido y si tú puedes demostrar que es hijo de ese señor desde una perspectiva biológica tienes que inscribirlo pero en este caso es que no lo era entonces listos los resultados el niño va a servicios sociales para una adopción o sea que no tiene el derecho el padre que se cree es que no es claro pero pero sería una forma de adopción claro no no entonces lo que hacen es mandarlo a los servicios sociales era un bebé recién nacido o sea que pero no se pronuncia sobre esto porque en concreto se pronuncia sobre el derecho a la vida privada y familiar que es el artículo 8 entonces existe vida privada y familiar si hay una si hay una convivencia continuada y en este caso no podía ser porque el bebé era recién nacido o si existe ese vínculo biológico que en ese caso no lo había igual que el hijo de padre soltero o de o de un hijo más fuera del matrimonio aquí hay un problema del género también porque como la mayoría de los países europeos partimos de que la madre es la madre ¿no? lo de la madre es la que da a luz y en este caso la mujer aunque sea donante de óvulos no es la que da a luz por tanto no existe el mismo criterio que respecto del varón se ha visto ese tipo de pero bueno en todo caso que yo suelo oírme por las suelirme por las ramas no ahí es esa interpretación evolutiva que permite incluso problemas muy actuales incorporarnos dentro del convenio europeo por la vía de ese derecho a la vida privada y familiar luego reconoce el margen de apreciación de los estados ¿no? teniendo en cuenta el contexto social no es lo mismo ser tener un hijo fuera del matrimonio en los años 70 ¿no? que estaba estigmatizado ser hijo de padre o madre fuera del matrimonio que en la actualidad ¿no? entonces en esos casos que ha ido adaptando bueno ha reconducido su propia su propia jurisprudencia el tribunal a la luz de los cambios sociales y hay casos en los que dice que la sociedad no permite afirmar o que en estos momentos sí que permite afirmar ¿no? pero bueno existe ese margen de apreciación y luego también está presente el principio de proporcionalidad es decir hay que tener en cuenta la proporción entre la medida del estado y la posible afectación ¿no? en fin la hora de evaluar esas decisiones o esas normas estatales pues hay que tener en cuenta también ese principio de de proporcionalidad y aquí lo que he hecho ha sido para que vean los fundamentos que se han que se han adoptado en el tribunal europeo para el tribunal europeo no habla ni de discriminación directa ni de discriminación indirecta ¿no? el tribunal de justicia digamos que va más va más al trapo va más al núcleo de la cuestión el tribunal europeo no se ha pronunciado tanto sobre ello sí que ha utilizado el artículo 14 pero el artículo 14 que es el que les transcribía antes sobre la prohibición de la discriminación de sexo o raza ¿no? con el artículo 1 del protocolo 1 que es el derecho a la propiedad privada para afirmar que bueno esto es son sentencias diferenciadas ¿eh? hay algunos estados algún estado en concreto en el que la mujer casada tenía una prestación por jubilación igual que la del hombre soltero porque la del hombre casado era superior a esa prestación de jubilación entendiendo que el hombre era el que de alguna manera mantenía a la familia y el salario de la mujer era complementario por tanto como era complementario a la hora de la prestación de jubilación pues era inferior y luego también esta me gusta mucho porque la prestación de jubilación solo la percibían las mujeres y no los hombres y digo que me gusta mucho esta es una reclamación que llega al tribunal europeo de un varón viudo cuyo cónyuge había trabajado por tanto generaba este derecho a pensión y tenía hijos y digo que me gusta porque mi padre era viudo y cuando cuando el viudo pues también no era tanto por la prestación de jubilación sino por el carnet de familia numerosa ¿no? yo tenía una hermana que nació con parálisis cerebral y entonces las viudas con hijos en esa situación tenían derecho al carnet de familia numerosa que te daba determinadas ventajas a la hora de la matrícula en la universidad y en fin y mi padre no la podía tener y peleó peleó y fue el primer varón que lo consiguió o sea que por ese motivo me gusta y fue justo el año que me entré en la universidad o sea que que me gusta o sea que soy hija de un hombre muy peleón no llevo al tribunal de un hombre pero eso se hereda eso se hereda sí sí y luego bueno pues también hay había legislación en la que los hombres que tuvieran el estatuto de refugiados se les concedían todas las ayudas económicas que hubiera disponibles para ellos pero a las mujeres refugiadas no y también es un caso que llega al tribunal de justicia al tribunal europeo y en la medida en que se trata de cuestiones económicas de beneficios económicos se articula a través de la discriminación justo junto con la el derecho a la propiedad privada porque en definitiva se trata de esa percepción de esa percepción económica y también con el artículo 8 del convenio que es ese que yo les decía en relación con la gestación subprobada que es el que protege de toda injerencia de las autoridades estatales de de la en el derecho a la vida privada y familiar y entonces esto ha servido para que la mujer inmigrante sea la reunificadora porque antes en esa percepción de que el varón era el que traía el dinero a casa pues era el varón el que migraba y entonces era el varón el que renunificaba a la familia y entonces ahí tenemos jurisprudencia respecto de la vulneración del artículo 14 junto con el derecho a la vida privada y familiar si se impedía o sea la legislación que contiene en definitiva esa disposición está vulnerando el derecho no solo del artículo 14 sino también del 8 luego hay un caso también de incorporación como funcionaria del Estado aún no se le permitía porque en un caso había que haber realizado el servicio militar el servicio militar estaba solo previsto respecto de los varones luego entonces como no se cumple el requisito no podía ser funcionaria de un determinado cuerpo funcionarial bueno pues no cumple el requisito porque no se puede reunir el requisito pero se puede acceder en esa en esa medida luego la equiparación del permiso de paternidad el permiso de maternidad yo tuve una baja de maternidad de 16 semanas mi marido tres días y entonces hay supuestos en los que es el varón el que quiere realizar ese permiso de paternidad la legislación nacional no se lo permite y el tribunal entiende que en esos casos se está vulnerando el artículo 8 junto con el 14 que eso es algo que yo comentaba ayer que en España ya está es obligatorio que tanto los varones como las madres o sea los padres como las madres tomen las primeras seis semanas de baja por maternidad de modo que esas seis semanas son obligatorias para el padre y para la madre y luego tienen derecho a otras diez tanto el padre como la madre ¿no? que pueden tomarlas conjuntamente o de forma alterna y la idea es doble una que cuando se va a realizar una entrevista de trabajo o se va a contratar a alguien no se prefiere al varón sobre la mujer por el hecho de que la mujer tiene hijos y tiene bajas de maternidad es que el hombre tiene las mismas bajas de maternidad que las mujeres y luego por otra parte también es la finalidad de permitir que esas treinta y dos semanas sumadas a las vacaciones y al permiso de lactancia el que también tienen derecho los dos que es un par de horas diarias por lactancia o se puede acumular hasta un mes yo la primera vez que he estado en el rectorado tuve que firmar un permiso de lactancia a un varón me tuve que leer la ley porque no me encajaba en mis esquemas no es el lógico es el permiso de lactancia pero si tienen derecho con lo cual es el acompañamiento prácticamente durante el primer año de ver si se toman esos permisos de forma de forma alterna que en principio puede chocar pero la verdad es que desde esos dos puntos de vista pues parece parece útil aunque hay hay informes del ministerio de asuntos sociales español que dice que bueno que en muchos casos se toman conjuntamente las 16 semanas con lo cual eso quiere decir que la mujer es la que sigue soportando la tarea de cuidado pero quedémonos con que esto es relativamente reciente y que poco a poco se va se va implantando y se va cambiando y luego también hay otro caso en cuanto al orden de los apellidos aquella legislación que establece que primero va el apellido del papá y luego el de la mamá en contra de la opinión o del acuerdo de los padres vulnera el artículo 14 y el 8 del convenio europeo de derechos humanos con lo cual bueno en realidad en España que es el caso que yo más conozco se permite poner el orden de apellidos que uno quiera pero pero salvo excepciones sí que se bueno se ve con normalidad la alteración del orden de los apellidos incluso de una persona adulta que desea cambiarse el orden o no pero bueno que también como es el papá el que va a inscribir al niño hace 8 días para inscribir al niño en el registro y el que va pues es el papá pues pero bueno que normalmente ya digo que que se bueno que ese tipo de legislación cuando el funcionario se opone a a inscribir el orden de los apellidos conforme a lo acordado por las partes es contrario al artículo 8 ¿no? y aquí tienen también el asunto con el artículo 4.3.d tienen ahí en un caso ¿no? para ser bombero creo que era sí de bomberos que que hagan una que exige a una norma municipal que exige solo a los varones la prestación del servicio de bomberos o en su defecto un pago por no haberlo por no haberlo cumplido y a las mujeres no no se les exige ese esa prestación pues esto también es contrario al artículo 14 junto con el artículo 4.3.d porque si todos somos iguales somos iguales para eso y si no queremos pues para pagar también ¿no? o sea que ha servido de forma bidireccional tanto en beneficio de las mujeres como es obligatorio ser bombero ¿eh? es obligatorio no, no, no el artículo 4.3.d establece la prohibición del trabajo forzoso y entonces a lo que se había salvo que existan obligaciones cívicas esta es una obligación cívica que se establece creo recordar que era en Chipre pero exige solo exigía solo a los varones esa prestación o el entonces el varón que recurre recurre diciendo que hay una discriminación y que además es una es una vulnera la prohibición del trabajo forzoso bueno porque no tienen un cuerpo de bomberos profesionalizado ¿no? tampoco no sé esto por la salud nosotros además tienen que tener una profesión que sea electricista una profesión y es una oposición al turismo bueno sobre todo por las pruebas físicas ¿no? pero bueno luego la discriminación indirecta ha sido poco utilizada el tribunal europeo de derechos humanos no ha pronunciado el nombre de discriminación indirecta pero sí que ha admitido sí que ha admitido que ha admitido mejor dicho ha rechazado que la discriminación sea resultado sea resultado la justificación para esa discriminación puede serlo tanto por una práctica como por una legislación y aquí he puesto los intervínculos para acceder a la a la jurisprudencia en cuestión ¿no? aquí en este caso este es un caso de discriminación indirecta porque se va a la estadística y se advierte que no expresa la discriminación indirecta pero es cierto que atendiendo a las estadísticas quien abandona suele ser el mismo caso también en el caso del tribunal de justicia quien abandona la parte de su trabajo para dedicarse al cuidado es la mujer por tanto estadísticamente hay medidas estatales que afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres ¿no? objetivamente no parecen discriminar pero en la práctica sí que lo hacen y bueno el tribunal de justicia formula algo parecido a la discriminación indirecta en ese caso que tienen ahí pero es respecto de discriminación no por razón de género sino respecto de los de las personas humanas en Eslovenia pero ahí hay una parecida más claro ha sido el tribunal de justicia y aquí tienen dos dos supuestos ¿no? en los que dice que existe discriminación indirecta y que es contraria al tratado del artículo 119 del tratado era el que establecía el derecho o la prohibición de discriminación en la remuneración entre hombres y mujeres y luego el tribunal de justicia ahí ha hecho una obra de ingeniería para ver que se consideraba remuneración ¿no? y en fin una jurisprudencia interesante entonces aquí en el régimen de las pensiones ocurre lo mismo que les contaba antes si una persona está a tiempo parcial pues resulta que cotiza e ingresa menos para su jubilación luego entonces es una forma de discriminación indirecta el hecho es el mismo la misma lógica que antes salvo evidentemente que esa exclusión se deba a criterios objetivos ¿no? y en ese caso también está el caso de Violeta Villar laíz contra España claro que el problema del trabajo a tiempo parcial era doble porque el trabajo a tiempo parcial en un primer momento se establecía que para percibir la prestación de jubilación se necesitaban más años de trabajo que si trabajas a tiempo completo pero por otra parte aunque se exija un mayor número de años la prestación de jubilación finalmente es inferior porque la cotización es respecto de tu salario y el salario es a tiempo parcial y es menor con lo cual se detecta una doble discriminación y el tribunal lo que dice es de una o la otra es decir que la cotización tiene que ser el mismo tiempo ya que va a cobrar menos de pensión de jubilación y que en estos casos evidentemente atendiendo a las estadísticas afecta mucho más a las mujeres que a los hombres esos trabajos por cuenta por cuenta género luego en cuanto a identidad de género desde el año noventa y nueve el tribunal europeo ha considerado que los patentados digamos que la vulneración de esa identidad de género no la vulneración o la discriminación atendiendo a ese motivo de la identidad son tan graves como las que se señalan en el artículo catorce aunque no se mencione en cuanto tal esa identidad de género pero se considera allí incorporada y en el tribunal de justicia pues hay quizá el tribunal de justicia como les decía yo creo que tienen aquí lo que pasa tienen aquí el fundamento el tribunal de justicia es que con ese fundamento que le proporcionaba desde el año cincuenta y siete la igualdad la prohibición de la discriminación salarial pues ha ido haciendo una jurisprudencia muy interesante yo recuerdo un caso que con este fundamento pues en la compañía en las compañías aéreas las azafatas tenían una edad de jubilación anterior a la que tenían los auxiliares de vuelo y llega el caso al tribunal de justicia el tribunal de justicia lo que dice es que sí con cincuenta y cinco años un varón puede realizar el trabajo y el trabajo es igual que el que realizan las azafatas la jubilación a los cincuenta y cinco o a los cincuenta pero a igual trabajo igual edad de jubilación y esto lo hace con estos miembros que a mí me parece que ha ido en fin que se adelanta yo digo que es una construcción jurisprudencial que se constitucionaliza porque es después cuando se incorpora se incorpora en las formulaciones del tribunal de justicia en el en el en los tratados ¿no? y entonces bueno no solo en este ámbito en el ámbito de los derechos humanos con un prácticamente sin fundamento jurídico se ha ido pronunciando y se incorpora de esta manera la igualdad entre hombres y mujeres en la carta de derechos fundamentales que es del año 2000 y de hecho se incorpora el tratado de Lisboa en el 2009 pero esta prohibición de discriminación ya la teníamos con la obra del del tribunal de justicia entonces con esos con ese fundamento pues en el año 96 el tribunal de justicia entiende que es contrario al derecho de la unión europea o mejor dicho que vulnera el derecho a la unión europea el despido de un transexual si ese despido tiene por origen tiene como fundamento el cambio de sexo ¿no? es es interesante también reconoce el derecho a una mujer de una mujer de percibir la prestación de viudedad de una persona transexual en un estado que ha financiado y ha ayudado a ese cambio de sexo e incluso ha permitido el registro de ese cambio de sexo pero en ese estado estaba prohibido el matrimonio igualitario el matrimonio entre personas del mismo sexo con lo cual al no estar casados no tiene pensión de viudedad y entonces en este caso como es la propia legislación del estado la que impide ese matrimonio pues reconoce el derecho a esa pensión como consecuencia de la de la convivencia aunque no exista el matrimonio entre ellos y también en ese caso en el año 2006 se declara contrario al derecho de la unión el que una mujer transexual deba jubilarse a la edad a la que se jubilaría si no hubiera realizado ese proceso de cambio de sexo en el Reino Unido normalmente hay edades de jubilación distintas en hombres y en mujeres también hay ayudas para pagar la luz etcétera distintas entre por ese motivo a las que el tribunal también puso puso voto porque dijo que eran contrarios al derecho de la unión aunque se siguen jubilando y ahora ya desde que salieron de la unión europea en edades distintas bueno pues estas son digamos las primeras la primera jurisprudencia del tribunal de justicia que es anterior a la del tribunal europeo y que bueno yo he puesto algunas alguna jurisprudencia en este en este sentido la del 76 es muy importante porque declara que este artículo que estaba desde el año 57 en el tratado de Roma tiene efecto directo es decir tiene efecto directo que podíamos ir a un tribunal a decir que se estaba vulnerando nuestro derecho consagrado en el artículo 119 que era algo que hasta entonces no había ocurrido bueno pues ese artículo en medida en que tiene una formulación precisa y no es en absoluto condicional no es de aplicación por los tribunales nacionales que son los tribunales nacionales son los aplicadores ordinarios del derecho de la unión es decir al tribunal de justicia normalmente se va por recursos de anulación por por cuestiones de ilegalidad pero en fin que lo habitual es que reclamemos la aplicación del derecho de la unión en los tribunales nacionales que aplican el derecho tal cual las normas nacionales bueno pues esa era era importante esa es muy importante porque tiene el efecto directo y porque se aplica tanto al empleo público como al empleo por cuenta general en empresas privadas el empleo por cuenta ajena en empresas privadas es el que está regido por el por el convenio colectivo el convenio colectivo que es el que se negocia con los con los sindicatos en este en este otro caso pues entienden en el año 90 que las prestaciones de jubilación son retribucional y como son retribucional están dentro del artículo 119 y tienen que ser iguales tienen que ser iguales tienen que ser iguales tanto en cantidad como en edad de como en edad de jubilación hay también que yo no les he señalado aquí pero que en determinados lugares se ha intentado hacer una campa para que el salario de los varones sea superior al de las mujeres contratando por ejemplo contratando seguros privados contratando concediéndoles primas etcétera y el tribunal siempre ha dicho que o a todos o a ninguno y las primas tienen que ser por productividad en su caso o por méritos que puedan concurrir en ambos sexos o sea que el tribunal yo creo que ha hecho una labor muy interesante y además que como en la mayoría de los casos es a través de esa cuestión prejudicial pues el tribunal nacional no le queda otra que aplicar lo que dice el tribunal de justicia el caso Marshall es es importante porque claro ahí se plantea la licitud de las medidas de acción positiva en los términos en los que les decía antes aquellos sectores en los que la mujer está infrarrepresentada pues hay igualdad de méritos nos quedamos con el género que esté infrarrepresentado en el caso de las mujeres en unos supuestos y en el caso de los hombres en otros ¿no? ¿qué se dice? pues que la ventaja no tiene que ser automática que si me encuentro con un candidato y una candidata no tengo que quedarme con la mujer sí o sí me tengo que quedar si hay igualdad de méritos entre entre ellos ¿no? por tanto no se está excluyendo a uno de los concursantes sino que se les estaba remando y a esos efectos bueno pues aquí tienen más jurisprudencia ¿no? del además además de la jurisprudencia es que hay muchos actos normativos de la Unión Europea sobre sobre igualdad de género que yo no les he traído aquí pero hay directivas hay reglamentos en fin que que hay normativa que se incorpora en el en el ordenamiento en el ordenamiento nacional en ese caso en el primero es que evidentemente el despido por embarazo es contrario al derecho de la Unión ¿por qué? pues porque solo afecta a uno de los géneros afecta a las mujeres a los hombres el embarazo no se les nota ¿no? y entonces hay un grupo humano que puede embarazarse y hay otro que no pues entonces es evidente que esa causa de despido solo afecta a la mitad de la población mundial ¿no? no a la otra media y entonces es contrario ese ese despido porque es contrario al principio de igualdad en este otro caso el es el que les uno de los que les contaba ¿no? que la empresa lo que hace es ponderar de forma distinta los méritos de las mujeres y de los hombres con el propósito de concederles ventajas añadidas a la remuneración con lo cual el salario es el mismo pero el salario final no porque se les aplican beneficios solo a un sector y no al otro y de ese bueno pues eso también es contrario al derecho de la de la unión y aquí este es interesante porque se trata de un contrato de trabajo anterior a la adhesión del estado a la unión europea y entonces bueno la edad de jubilación es distinta para hombres y para mujeres y la 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 cuestión es que lo que la defensa que hace el estado es como el contrato es anterior se le aplica a la legislación anterior no porque el estado miembro de la unión europea se compromete esto que digo yo que en españa se entiende yo no sé si aquí se va a entender a que el derecho de la unión europea le cae cual ladrillazo justo el día que se incorpora que es obligado cumplimiento desde el momento de la incorporación salvo que se hayan pactado tiempos distintos salvo que si no nos podremos incorporar porque nos queda un poco de camino en españa les quedaba españa tuvo un periodo transitorio de 10 años salvo que se le establezcan esos periodos transitorios para la aplicación de es verdad que de 10 años solo para la pesca y luego se consiguió reducir cuando entraron a mediados de los 90 los sesbálticos pero bueno que en todo caso se aplica el acervo comunitario desde la adhesión del estado salvo que se haya pactado salvo que se haya pactado otra cosa en Chile no hay no hay extinción de la red laboral por la edad no 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 yo digo que nos falta tanto en materia de género que a lo mejor nos cae bien no pero bueno una cosa es la legislación y otra cosa son los los modos en España los funcionarios tenemos una edad de jubilación que en el caso de los profesores universitarios es de 70 años pero los trabajadores por cuenta ajena aunque se jubilan normalmente a los 65 no existe y nosotros tenemos profesores que tienen un contrato de naturaleza laboral no funcionarial que no tienen edad de jubilación y entonces hay que convencerles con mucho cariño algunos no siempre pero bueno 98 bueno pero si están bien y esto el problema es cuando aquí tenemos la indemnización la indemnización por despido de un trabajador que tiene permiso de paternidad y bueno la prestación se tiene que calcular sobre su tiempo completo no sobre el tiempo en el que baja por paternidad o tiene una reducción de jornada por ese por ese motivo también tenemos la bueno este es parecido al caso de las primas ¿no? que tienen de las bonificaciones aquí también tienen prestaciones distintas para hombres y para y para haceres que es contrario claro aquí se apela a que teniendo un permiso es decir alguien que tiene hijos pequeños quiere tener un turno fijo de trabajo pero su trabajo es de distintos turnos y entonces lo que dice el tribunal es que no se puede obligar al estado a establecer un un horario fijo si su contrato es de distintos turnos es decir que también pone algún tipo de cortapisas en ese en ese caso en el caso de España por ejemplo hay esto de la obligación de conciliar en la medida de lo posible los trabajadores y las trabajadoras que tengan hijos menos de 12 años pues en la medida de lo posible tiene que tener un horario hasta donde termine pero en la medida de lo posible yo 12 12 12 pero bueno aquí es protección del resto de los empleados en este caso lo que se dice es que hay que proteger al resto de los empleados cuando hay un conflicto de un trabajador con el empresario respecto de esa discriminación de sexo bueno pues tiene que haber una protección al resto de los trabajadores porque si no hay una protección nadie va a declarar todo el mundo va a declarar a favor del empresario o no va a declarar por miedo a los posibles a los posibles despidos ahí tienen otra vez el principio la aplicación directa el tribunal de justicia se pronunció también favorablemente a la adhesión de la unión europea al convenio de la violencia contra las mujeres que es del consejo de europa aquí esto es respecto de las empleadas de hogar porque en su mayor parte son empleadas de hogar son las mucamas que bueno todas las personas tienen los mismos derechos con independencia del sexo y del trabajo que se tenga por eso las prestaciones por desempleo tienen que ser también esos beneficios de prestación por desempleo en el sector servicio el servicio de hogar en cuenta yo no sé cómo será en Chile pero en España desde que uno empieza a trabajar empiezan a descontarle por prestación de desempleo por jubilación sí por desempleo sí y entonces luego dicen es que estás trabajando y no cobra y estás no estás trabajando y estás cobrando ya pero ya coticé para durante toda mi vida ¿no? para tener esa prestación por desempleo y en ese caso bueno ¿cuál es el problema? pues que hay muchas personas que trabajan como empleadas de hogar pero no se está cotizando por ellas que es trabajo es empleo sumergido ¿no? porque del total del salario a nosotros el que nos ingresan es ya con todos los descuentos si alguien negocia con una empleada a la que tenga contratada el EPC por 12 euros la hora y le dice que le va a pues a lo mejor la propia empleada no quiere o es el empleador el que no lo desea no se lleva el dinero pero pero bueno es el empleador el derecho de trabajo ya no sé perdona con el espacio que son del Reino Unido ¿tiene algún efecto en la calidad? ahora no ¿la jurisprudencia sigue regiendo? no porque ya no están vinculados por el derecho de la de la Unión o sea ellos no pero esto queda dentro de la Unión para los 27 restantes sí no no eso pero lo peor hecho bueno bueno pero parece que tampoco tiene muchas sentencias en contra bueno también bueno bueno esta es la y el problema de la última es que percibía esa prestación tenía una prestación muy elevada y a las personas de su rango que se estaban jubilando pues se les estaba dando una prestación de jubilación inferior ¿no? entonces para que se fueran igualando lo que hacía el Estado era no incrementarle la pensión para para que la brecha fuera cada vez menor y el Tribunal de Justicia lo que dice es que en ese caso pues no hay que esa normativa no es contraria a la al derecho de la Unión entonces aquí tenemos el el problema de los dos tribunales ¿no? porque que aplicamos una cosa o la otra está claro que en los 20 estados que son miembros del Consejo de Europa se aplica la la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en los 27 se aplica la jurisprudencia y además del Tribunal Europeo y además la del Tribunal de Justicia ¿no? no hay contradicción entre ellas porque se miran mucho ¿no? o sea que se han mirado mucho el Tribunal el Tribunal Europeo es respetuoso con el monopolio que tiene el Tribunal de Justicia respecto de la interpretación de las normas de Derecho de la Unión Europea salvo en aquellos casos en los que se deja margen de apreciación y el Estado actúa dentro de ese margen de apreciación y entonces ahí sí que encontramos alguna jurisprudencia sobre todo no relacionada con esta temática pero sí en relación con el con el derecho de asilo ¿no? y como tenemos el sistema el sistema europeo centralizado de asilo el SECA pues ahí sí que ha habido alguna cuestión porque fundamentalmente en la Unión Europea existe esto de que uno debe pedir el Estatuto de Refugiado en el lugar de primer acceso ¿no? con lo cual se protege a los a los países del centro de Europa hubo una época en la que en Grecia estaban saturados ¿no? de llegadas de inmigrantes y entonces había quienes se iban a otros estados en los que la acogida era más favorable también porque recibían menos menos refugiados y bueno pues lo que hizo Bélgica fue expulsar a una persona declarando que el lugar de primer acceso era Grecia y el tribunal de justicia el tribunal europeo de derechos humanos en ese caso dice que no existe obligación de no existe la obligación por parte de un estado de devolver al estado de primer acceso sino de resolver ese problema porque además la vuelta a Grecia era en unas circunstancias en las que bueno equiparables tratos a tratos inhumanos decadantes por tanto al artículo 3 que es el que prohíbe la tortura en esos casos sí que se ha metido a resolver el tribunal europeo cuestiones relacionadas con el con el derecho porque los casos que se le han presentado lo son son más concretos pero y son dos tribunales que nacen con una filosofía distinta entonces claro actúan mirándose el uno al otro también es cierto que ya digo que estos dos artículos están dentro del tratado europeo uno es un mandato de adhesión al convenio europeo que no se va a producir porque el tribunal de justicia por motivos un poquito peregrinos ya en el primer caso en los 90 sí que cuando dijo que no había base competencial cierto era que no la había y por eso se incorpora este artículo en 2009 pero ya más recientemente el tribunal de justicia volvió a decir que no pese a que aquí hay un mandato de adhesión el tratado establece el mandato de adhesión durante la justicia dijo que no correspondía yo leí también que la corte constitucional alemana dijo que no podía no podía otorgarse y legarse una competencia superior a lo que la constitución alemana también se la constitución alemana o sea el tribunal constitucional alemán si si hay jurisprudencia en ese en ese sentido y luego por otra parte sí que es cierto que el mismo artículo 6 para que veamos esa relación lo que establece es que esos derechos fundamentales del convenio europeo pues forman parte como principios generales del derecho de la unión o sea que todo eso además se viene a complicar se viene a complicar con los comités de naciones unidas no los comités de naciones unidas en el caso de españa pues sí que es cierto que yo no lo traía aquí pero sí que es cierto que tenemos una sentencia del tribunal supremo en la que bueno es un caso muy doloroso no es el caso de una mujer que había que había demandado a su ex esposo como 50 y pico veces por maltrato por maltrato reiterado una mañana le dijo tenían una hija que está en visitas vigiladas es decir el padre no podía estar solo con la niña y bueno justo cuando levantan esa esa garantía esa visita vigilada tienen una vista los padres y le dice a ella que va a hacerle daño donde más le duele entonces ella no quiere entregar a la niña pero tiene que entregar a la niña a la hora de recuperarla resulta que no la recupera ella llama a la policía le dicen lo que decían los policías señora usted es una histérica bueno a lo mejor no la llamaron histérica pero que fueron a su casa y vieron que el padre había matado a la nena y luego se había suicidado entonces ella va a no hay de medio en eso no hay de medio te partieron las iguales pero ella fue era la única niña que tenía bueno da igual aunque hubiera tenido seis y siete pero entonces ella aporta la vía interna de recursos le dicen una expresión de fallos judicial de errores judiciales y entonces va al comité de contra la discriminación a la ciudad y el estado español lo que dice es que es una sucesión de errores y el tribunal dice que no es una sucesión de errores que es una discriminación sistémica y le dan una indemnización le dice que el estado primero tiene que adoptar medidas para que no vuelva a ocurrir y segundo que debería concederle una indemnización como de seiscientos mil euros ella vuelve a España y le dicen que en primera instancia que que es un dictamen del comité y que no es una sentencia pero llega al tribunal supremo y el tribunal supremo hace un alegato yo creo que hace un alegato teniendo en cuenta la gravedad de los hechos porque luego ha habido otros dictámenes de otros comités y no se ha pronunciado igual y entonces no hace suya la posición del comité pero sí que concluye de la misma manera concluye de la misma manera y es un caso doloroso interesante después se han planteado o sea esto de la violencia vicaria se ha planteado en más en más ocasiones y esto era lo que lo que les trasladaba un poco para con pinceladas que vieran la situación de la de la jurisprudencia y como fundamentalmente el tribunal la jurisprudencia del tribunal europeo es ese parámetro interpretativo de los derechos fundamentales mientras que la jurisprudencia del tribunal de justicia digamos en ese sentido que es más inmediata porque en estos casos es el tribunal que está resolviendo de un caso al que resulta de aplicación una norma el que recibe esa esa solución que es imprescindible para resolver el caso el caso en presencia gracias soledad pero para los estudiantes cuando soledad sigue la cuestión prejudicial lo que pasa yo les explicaba en la última clase justo cómo legisla la Unión Europea ¿se acuerdan? el efecto directo entonces se acompaña ese efecto directo que tiene la legislación comunitaria con la existencia de este tribunal de justicia de la Unión Europea lo que hace el juez interno por ejemplo el juez español es que se le plantea una duda sobre la aplicación distintas normas comunitarias directiva reglamento como ha dicho soledad y entonces lo que hace tiene que preguntarle necesariamente al tribunal de justicia y esa interpretación que hace el tribunal de justicia de las normas comunitarias es obligatoria no solo para el juez español sino que para el italiano el francés y eso también protege la coherencia del sistema normativo de la Unión Europea eso también es bien interesante porque en una primera época el tribunal de justicia de la Unión Europea decía que no tenía competencia para pronunciarse sobre cuestiones relativas a los derechos humanos sino que el derecho siendo construido a partir del octavo de Roma que eran normas sobre no sé intenciones de servicio y tal pero que no tocaba los derechos humanos esa fue una primera etapa y después entonces esa esa jurisprudencia ¿cierto? empieza a evolucionar y ahí nos va produciendo este que puede estar conociendo sobre temas de derechos humanos el tribunal de justicia de la Unión Europea pero vinculándolo de alguna manera a una norma europea ¿me explico? ¿o no? el que de hecho fundamento jurídico no ha tenido hasta el 2009 pero se ha ido pero se ha ido pronunciando efectivamente o bien sobre el o bien sobre la igualdad de retribución entre hombres y mujeres o bien sobre la igualdad entre trabajadores nacionales de los estados miembros de la Unión Europea es decir no se podía tratar de forma distinta a un italiano en Francia de lo que se trata en Francia a los franceses ¿eso viene por vos tratados europeos? no es la apertura viene cuando vos lo trabajamos no eso viene desde el año 57 porque existe la libre circulación de trabajadores en la medida en que un trabajador italiano podía ir a Francia a trabajar pues tenía que tener las mismas prestaciones para la adquisición de vivienda para el colegio de los niños para tenía que que hay los estados también intentaron y las empresas un poco y me acuerdo yo que la actividad copiprudense también era sobre que les ponía problemas en los colegios de abogados o sea existía la libre existía la libre circulación o sea prestación de servicio yo soy abogada en España podría trabajar a Francia eso estaba así ok pero eran los colegios de abogados los que decían ah no porque usted para ejercer en Francia tiene que ser o todo menos que piruetas en el aire ya los casos fueron llevados al tribunal de justicia de la unión de lo que vivía en la unión europea fueron los primeros casos que se empezaron a vincular normas comunitarias con cuestiones más de derechos humanos ¿se comprende ahora? normas comunitarias y junto está el tribunal europeo de derechos humanos que viene del consejo de Europa no viene de la construcción de integración europea y el consejo de Europa es una organización internacional también antigua que está centrada en respecto a los derechos humanos ¿cierto? y el Estado respecto al Estado de Derecho y es parte de Rusia y lo retiró o sea era parte lo expulsaron pero era parte de Rusia o sea me explico que tiene una por eso la profesora decía que tiene una filosofía distinta pero se empiezan tienen áreas donde se empiezan a juntar por ejemplo género por ejemplo también estoy pensando medio ambiente donde el tribunal europeo usa la misma lógica para cuestiones de derecho ambiental con el derecho a la guía privada familiar a la vivienda hay un caso también que hay una hay una en el tribunal europeo construyen una vivienda o sea un bloque de apartamentos y cerca construyen una planta esta de estas de basuras y entonces claro los colores los ruidos y el el tribunal europeo lo que dice es que eso es una vulneración del derecho al domicilio en realidad claro el sistema interamericano se ha construido un derecho autónomo al medio ambiente que provoca crítica pero efectivamente el tribunal europeo se sostiene también de esas mismas como disposiciones y está construido en una manera tal de proteger algo a los bañanos no sé si tiene alguna otra pregunta no comentario no sé si opina igual luego su presentación como que me queda una lección o una conclusión como muy clara en mi juicio que finalmente cuando uno habla de género de fuga de género transversalización de la respectiva de género en un estado o es como reacción al sistema judicial que finalmente es fundamental en último término de acuerdo a su exposición o comparándolo con el sistema chileno en la robustez que tiene un marco jurídico antidiscriminación en general no neces no neces neces no 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 específicas que diga la palabra de género que se refiere a la discriminación sexo genérica y un largo etcétera si es que se cuenta con un buen marco jurídico antidiscriminación es posible llevar a sentencias y a fallos judiciales que respeten y que promuevan finalmente un enfoque de género transversal y a propósito de eso es porque previamente cuando bueno era estudiante estudié comparativamente el derecho antidiscriminación chileno con el del orden europeo y claramente hay muchas diferencias entre otras como usted decía la norma del artículo 14 de la discriminación en general cuando acá por ejemplo ya en el artículo 1 de la ley de discriminación de discriminación arbitraria entonces ya coloca un arreglido a la discriminación y establece cuando es arbitraria o no y cuando es justificada en el mismo artículo 1 dice discriminación arbitraria es esto pero va a estar justificada cuando se haga el ejercicio del derecho de propiedad del derecho de xxxx y entonces ya de claro hay como muchas discusiones de jure a esos supuestos de discriminación como será solo un comentario de conclusión de su presentación en la constitución española también se establece una cláusula parecida a la del artículo 14 del convenio europeo y sin embargo en la sucesión a la corona prevalece el varón sobre la mujer es verdad que eso solo afecta a una familia ¿no? pero y a dos personas que son las hermanas mayores del actual rey pero no deja de ser contradictorio que tenían un artículo 14 que establece la prohibición de que todos somos iguales ante la ley pues pero bueno hay contradicciones sí y bueno al ver en el caso chileno la ley antidiscriminación surge muy de un evento mediático que es como un crimen horroroso que asesinan a un joven gay acá en Santiago y ahí es donde se reactiva la discusión de la ley antidiscriminación que venía de 10 años antes y que nunca se había movido entonces a raíz de ese hecho la toma es una urgencia y se tramita pero claro que a una ley como con muchas fallas procesales de carga de la prueba de actividad y que finalmente nos permite probar sus hechos discriminatorios que finalmente lo amerita luego también es verdad que confiamos mucho en que el derecho cambie en la sociedad pero el derecho es un instrumento yo creo y me van a me van a permitir creo que cambia más la sociedad una telenovela que el derecho no una telenovela que sea muy seguida porque al final llega a todos los hogares en la que pudiera a personajes si uno se identifica con un personaje porque es cierto que podemos tener el matrimonio igualitario podemos tener toda la ley que queramos pero la homofobia sigue existiendo y no solo en España que sigue existiendo en toda Europa y más en los tiempos en los que estamos ahora adelante gracias primero como hacer un comentario sobre lo que acaban de comentar y es que la semana pasada hubo un también fue un seminario sobre democracia y estado de derecho en las Américas y se conversaba un poco acerca de esta falta quizá que hay en las comunidades que defienden el tema de los derechos humanos en hacer bajar como todas estas informaciones como a la persona común porque puede tener toda esta cantidad de derechos pero si yo no sé que los tengo o si yo no sé que otra persona tiene ciertos derechos como no los voy a hacer respetar era eso pero en verdad la primera pregunta que tenía era más que nada curiosidad sobre cómo funciona el tema de las labores y el trabajo doméstico no remunerado en la Unión Europea como si hay legislaciones acerca de eso el tema de las pensiones cómo funciona pero que es el trabajo no remunerado como las labores domésticas sí las labores domésticas como quedas en la casa y no todo está eso en el sí que hay jurisprudencia especialmente es decir no está establecido que no ha llegado que yo sepa ningún caso al tribunal lo que sí que está establecido es cuando hay divorcio no evidentemente la pensión compensatoria puede ser por ese motivo en España desde luego no hay una prestación de jubilación sino bueno sí la miento tenemos las prestaciones contributivas y las no contributivas no las no contributivas son las de aquellos que no tienen la oportunidad de contribuir y entonces sí que es cierto que son unas prestaciones más reducidas pero que se pueden percibir aunque no haya cotizadas precisamente por eso son no contributivas lo que ocurre es que si en una pareja hay dos y ninguno de los dos han cotizado solamente hay uno que puede generar la pensión o protección a las personas especialmente a las mujeres que afectaban desproporcionalmente a las mujeres y que se ha hecho más visibles en la medida en que la mujer vive más años cuando la jubilación se otorgaba en Chile por 30 años de trabajo o por 35 años de trabajo porque era un sistema público hasta la reforma tradicional igualó los sistemas la mujer la supervivencia de las personas eran hasta los 70 años más o menos por eso claro hoy día parece todo muy anacrónico completamente porque la mujer vive muchos años eso también bueno podemos nosotros hacer un trabajo mi nombre lo hizo sobre porque nos enfocamos un poco en el tema de los adultos mayores en un punto y encontramos que había mucho debate sobre eso sobre el tema de que si las mujeres tienen mayor esperanza de la unidad entonces las jubilaciones como que ahí se generan como un porque si tienen más años de vida todo lo que es la jubilación se tiene que vivir en más años porque tienen más entonces termina siendo que es un poco el cálculo depende del sistema previsional el cálculo tiene en cuenta ese mayor mayor año de vida pero ese es un tema que está en el corazón de las reformas que ha habido ya que ha habido el sistema previsional pero que puede haber también aquí son los el cálculo de los años para determinar cuánto se puede tirar el fondo de todo eso porque los cambios de los últimos 30 años de la supervivencia en China han sido brutales en España hay un debate ahora yo que cuando voy a trabajar voy a escuchar siempre se va diciendo que la desproporción entre lo que tiene una persona jubilada y lo que tiene alguien que se incorpora al mercado de trabajo pero razonablemente el que ha trabajado durante 40 años pues ha podido tener una vivienda alguien que se incorpora al mercado de trabajo no ha tenido esa oportunidad y luego por otra parte el hecho de que las pensiones sean más quiero decir que se está yo creo que se está augurando un recorte en las pensiones utilizando como argumento el hecho de que los jóvenes cuando acceden en el mercado de trabajo van al menos pero es que creo que se está comparando dos cuestiones que no son comparables ¿no? No se está discutiendo eso es el postconto que tiene que decir Claro porque las pensiones no contienen tengan en cuenta que cobran todos los españoles que están incluso los que están fuera de España aunque no hayan cotizado o sea todos los niños que se fueron a Rusia todos los entonces hay un coste de pensiones que es muy elevado es muy generoso en Europa en todos los países tienen ese sistema no pero tienen pensiones muy altas ya nosotros realmente teníamos no contributiva de pensiones alta de pensiones como los barrios bajo contribuyen menos entonces tienen mucho menos fondo pero no es el caso de cuando tienen un sistema público pero la contribución es un fuerte en la contribución en la atención es fuerte si tienen 40 años para recibir pensión integral si no reciben una proporción de eso pero es muy alta la pensión de tómago el salario mínimo es muy alto de cada 1.700 euros nosotros el problema es que se ha subido mucho el salario mínimo que está muy bien pero por ejemplo nuestro primer contrato de acceso a la universidad que es el de ayudante doctor que hay que ser doctor está un poquito por encima del salario mínimo claro y antes eran como 600 euros más como se ha subido mucho la España está como de 1.000 euros ahora yo mínimo ¿alguna otra pregunta? quizás un poco más personal pero quería consultarme cómo ha sido su experiencia siendo mujer dentro de la disciplina de las relaciones máximas ay pues yo la verdad es que yo llegué a la a la universidad o sea yo estuve trabajando me licencié luego empecé a trabajar con una procuradora y no me gustó me fui a trabajar con una abogada no me gustó y yo volví a la universidad no con intención de ser investigadora sino porque yo tenía el canet familia numerosa y entonces era me podía apuntar a cursos de doctorado sin tener que pagar mientras se hacía un máster tenía que pagar porque eran privados y entonces empecé ahí y una cosa me fue yo volví o sea volví me apunté a los cursos estos por no perder el año y por pensar a qué me quería dedicar y luego ese pensamiento de a qué me quería dedicar nunca lo hice porque me fue llevando una cosa a la otra encontré a Antonio Reviro que es mi maestro y lo único lo único lo único digamos complicado que tuve fue cómo se hacían las bajas o sea que en mi época mi hija pequeña tiene 23 años y entonces te acumulaban toda la docencia en un cuatrimestre como si te hubieras ido de distancia o sea yo tenía los 24 créditos en un semestre porque en el otro había tenido porque en el otro había tenido la baja por maternidad pero no he sentido no he sentido ningún tipo de discriminación o sea que yo no lo he vivido como un proceso digamos también es verdad que yo he tenido la suerte de empezar a dirigir tesis como profesora titular cuando en España no se hacía solo dirigían tesis los catedráticos en fin tenía muchos cromos digamos he tenido todos mis tramos de investigación o sea que no he sentido pero es cierto que la academia creo que es un mundo o sea que nos hemos incorporado de una manera nos hemos incorporado a lo que veíamos y hemos hecho lo que veíamos que hacían nuestros mayores y nuestros mayores normalmente eran hombres porque en la autónoma yo soy la primera la única de momento catedrática que hay en derecho internacional público ya que no he oído pero en mi facultad la facultad de derecho solo hemos tenido una decana mujer porque tenían que ser catedráticos y las primeras catedráticas empiezan a llegar muy tarde hay un 20% de catedráticas y el 80% restante son varones y luego en la universidad la primera rectora es la que está ahora y la primera vicerectora de PDI que es un puesto muy fuerte pues llegó en 2021 hasta entonces habían sido solo hombres pero yo no lo he vivido como algo lo que sí es cierto es que las estancias de investigación pues yo las he hecho cuando mis hijas eran mayores no relativamente mayores tenía 12 años la pequeña o sea que las estancias de investigación pues no te puedes ir no te puedes ir seis meses y dejarla también es verdad que mi marido es muy sí que sí trabaja mucho yo desde cuando me casé una vez que me dijo te he ayudado a y dije que me has ayudado porque la casa es mía solo mía y ya pues con frases de ese tipo yo creo que ya he entendido que si era de los dos no era uno no ayudaba al otro sino que eran salidas comunes yo quería hacer una última pregunta pero volviendo al tema del seminario sobre si la inspiración como en los avances en materia de género suelen venir como marcos jurídicos dentro de la unión europea o suelen venir de afuera bueno yo creo que yo creo que tenemos una imagen un poquito distorsionada de los países de la de la unión europea porque yo he trabajado algunos temas relacionados con derechos humanos y en fin los que tenemos como grandes defensores de los derechos humanos igual no son tanto pero en todos estos pronunciamientos son los jueces los que los que los que realizan esos avances yo creo que desde el primer momento el tribunal de justicia sí que tuvo claro que con con muy pocos mimbres se podía avanzar quitando esa primera jurisprudencia se podía avanzar en materia de derechos humanos y el tribunal de justicia ha sido un verdadero motor en las cuestiones de igualdad no solo en las cuestiones de igualdad y no solo en materia de derechos humanos ha hecho muchas cosas que luego se han constitucionalizado o sea que que en ese desde esa perspectiva yo sí que creo no sé si de dentro o de fuera pero desde luego el tribunal de justicia ha tenido un papel súper protagónico en los avances de la unión europea o sea que es como lo más original sí sí perdona Soledad lo que pasa es que también hay un fenómeno que es interesante que yo creo que yo como estudio en Alemania que se llama el diálogo interjudicial sí que sí que entonces el tribunal europeo está mirando a la corte interamericana la corte interamericana está mirando al tribunal europeo eso lo permite el internet están los fallos ahí pero también muchas veces los jueces se reúnen jueces no sé del sistema europeo de derechos humanos abogados en el ámbito del poder de derechos humanos jueces de la corte interamericana en reuniones entonces eso es un fenómeno bien interesante de estudiar cómo se van retroalimentando hay estudios pero son como más antiguos eso lo que es el diálogo interjudicial ¿no? eso nomás quería decir y además es que están muy cerca el tribunal de justicia y el y el tribunal europeo uno está en Estrasburgo y el otro en Luxemburgo o sea que están muy muy cerca sí eso bueno muchísimas gracias por venir muchas gracias muchas gracias muchas gracias otra reunión más que empiezo no eso no una reunión a la calle y